El marazón de una mujer es un océano de secretos que no se pueden ver Yo quiero ser ese algo que te haga sentir que me quieres querer Que te pueda hacer feliz, que te ama más que a nadie En la vida no se puede retroceder de nada Te va a obedecer simplemente porque no obedece a nadie Infringe deterioro en el metal más resistente Con el tiempo suficiente hasta el aire Cazadores de replicantes, glen y raner Y si el mundo ya ningún esfuerzo vale Y si la evolución llega como llegó la nuestra aunque fueran parte No entiendo nada, no entiendo todo El pasado está, pero el humano parece que allí buscará oro O más bien lo encontrará y lo perderá por el camino Sigilosos asesinos, porque la suerte no conoce al destino Pero la muerte si lo conoce con ella tiene roces Bocas calladas, mentes llenas de voces La pregunta no es quiénes somos, es quiénes no somos La pregunta no es quién es la nada, sino el todo No puedo dormir chica Queremos un día, intercambiemos salida No temo nuestras boquitas Follemos en la vida, caminemos en la venida Todo, todo, todo lo que tengo es para ti Todo lo que conseguiré será gracias a ti Todo, todo, todo será solo para ti Y sin fracaso y no tengo nada Me iré y no para nada te haré sufrir Yo siempre cuando quiera amor me pedí huir Pero contigo es diferente porque tu amor a mí Siempre va a romper y lo marginal se es mí Siento que me hace relucir Dar luz a un interior que la más oscura oscuridad pudo producir El otro negro cantando una balada Quiere en su tecnología todas las bandas Buscamos el amor en una manada En una rutina destructiva Y solo está en lo más bonito del mundo La chica de este más bonita El otro negro cantando una balada Quiere en su tecnología todas las bandas Buscamos el amor en una manada En una rutina destructiva Y solo está en lo más bonito del mundo La chica de este más bonita El otro negro cantando una balada Quiere en su tecnología todas las bandas Buscamos el amor en una manada, en una rutina destructiva Y solo está en lo más bonito del mundo, la chica de este más bonita Gracias por ver el video ¡Rou! ¡Ayúdenla! ¡Rou! ¿Qué haces? ¡Deténgala! ¡Deténgala! ¡No!